Recientemente el Consejo Supremo Electoral publicó un comunicado en la que insta a los partidos políticos a cumplir con los requisitos de la Ley 331, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley Electoral, y uno de ellos es que para la elección de cargo diputaciones y presidentes deben de cumplir varios requisitos, y uno de ellos es haber residido de forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho periodo cumpliera otras obligaciones. El exdiputado y miembro de Ciudadanos por la Libertad, Augusto Valle, afirma que aunque el partido se va a pronunciar en los próximos días sobre qué alternativas van a tomar con respecto a esta situación por la escogencia de candidato único, pero agrega que tendrán que respetar la Constitución. Hay una comisión que está trabajando este tema, y entiendo yo que el partido se va a pronunciar en estos días. La interpretación no la tenemos nosotros. Nosotros sí, pues somos respetuosos de la Constitución. Evidentemente no tenemos que regir conforme a lo que dice la ley. Otro de los requisitos de la ley establece no inscribir como candidatos y candidatas a los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Recientemente llegó Menardo Mairena y Félix Amaradiaga a Ciudadanos por la Libertad para conocer el proceso de inscripción de candidato único de la Alianza Ciudadana. Noticias 12, Darlen Tellez.